Es Cristo quien te llama. Es Cristo quien te llama. Si es ser que amas a ti. Soñando él te dice. Ven a mí. Cierra tus ojos ya. Y déjate llevar así. En el yo a ti. Y tú debes decir. Si Señor. Estoy aquí. Estás en mí. No temas tu llamado. Él te iluminará. Si llamará tu puerta. O hazlo entrar. Y así podrá. A todo está su amor. Si. Él te iluminará. Y tú debes decir. Sí. Sí Señor. Estoy aquí. Estás en mí. Estás en mí. O hazlo. O hazlo. O hazlo. Amén. Sí, sí, señor, estoy aquí, estás en mí. Amén.